¡Holís! ¡Buenos días! Ya sé que ayer les dije que me despedía de ustedes después de bañarme, pues es que la verdad terminé de bañarme y... Me quedé dormida, se me olvidó un poquito, un chate. Pero bueno, sí, hoy es un nuevo día, como pueden ver, la cama está desordenada. Aquí están mis lentes porque ya tengo que cargar con ellos todo el día con la esperanza de que mi graduación baje y con la esperanza de que algún día ya no los necesite o los necesite solo por tiempitos pequeños. Pero bueno, sí, como pueden ver, aún no he hecho la cama. Hoy sí me dio la flojeritis, hoy no fui abuelita, como dice mi madre. ¡Sí, fue abuelita! No fui abuelita porque no me levanté temprano. ¿Y se levantó temprano? Eso no es temprano, nueve y media de la mañana ya no es temprano. ¿Cuándo era la día de la mañana? Sí, no sé qué me pasó. Yo me acuerdo que antes para mí eso era un crimen mortal. Pero ahora mi reloj biológico así es. Pero bueno, sí. ¿Qué? Ya se me olvidó. Ah, sí, tengo que atender la cama hoy. Vean, les voy a decir todos los pendientes que tengo que hacer. Y al final del día verán ustedes que no voy a hacer ni la mitad. Punto número uno, tengo que atender la cama. Tengo que trapear, pero yo creo que eso lo voy a hacer ya hasta la noche porque voy a cocinar cupcakes y galletas. Y no me gusta trapear y volver a ensuciar. Así que lo haré ya hasta la noche. Tengo que hacer cupcakes y galletas. Tengo que hacer unas cuantas tareas e enviarlas a la maestra. De hecho, se las tenía que haber ya enviado. Pero hoy decidí que ser rebelde y no ir a práctica porque a veces como que perdemos un poquito de tiempo. Entonces prefiero trabajar desde mi casa y ya yo me organizo. Aunque a veces también pierdo el tiempo porque me distraigo. Pero bueno, esa es otra historia. Tengo que lavar mis brochas. Vean, están allá en ese sillón y no aquí donde es su lugar. Porque según yo, teniéndolas allá, me iba a obligar a lavarlas rápido porque aquí las necesito. Pero realmente no fue así. Llevan como una semana ahí y no las he lavado. Pero hoy sí tengo ya que lavarlas o eso espero. Tengo que lavar a Filipín. Porque su pecerita ya está sucia y pues no gracias. O sea, no, tampoco, pobrecito. No va a quedar todo cochino. Y bueno, algunas otras cosas más. Pero la verdad es que ahorita no sé. No puedo. Pero bueno, sí. Entonces vamos a empezar este día tendiendo la cama. Porque urgi, urgi, urgi. Y todavía tengo que ir a cepillarme los dientes porque... Aunque aún ahí tengo mi café. Porque estaba muy caliente y no me lo acabé. Pero sí. Y este cabello horrible me lo planché. Dice que para... Porque estaba seco de la noche que me dormí y no me lo arreglé. Y quedó horrible así que mejor me hice una trenza. Pero bueno, ya. Voy a dejar de periquear y me voy a apurar. Porque si no, a mí me gusta estar hecho y hecho el chisme y nada más no me apuro. Llegamos de la calle. Bueno, desde hace mucho rato. Fuimos a hacer todo lo que les dije. Vean. Odio este corrector. Bueno, fuimos a hacer todo lo que les dije. Y vean. Me puse como una señora. Porque estoy haciendo cupcakes y así. Y ya estaba toda manchada de la panza. Y vamos a salir. Así que pues obviamente no quiero ir con la ropa toda manchada. Vean. Aquí se alcanza a ver un poquito de la harina que me manché. Pero bueno. Sí. ¿Qué creen? No. Todavía no acabo. Sí. Detuve la labor porque vamos a ir a cenar. Mi mamá se me va a invitar a cenar costillitas. Así que. Súper, súper rico. Y. Hoy sí les voy a enseñar las costillitas. Porque la vez que fuimos a las alitas les dije. Ay sí. Les enseño. Y no les enseñé. Y creo que por no enseñarles me di la enchilada de la vida. Pedimos las alitas habanero. Ya las habíamos pedido una vez que fuimos con los bebés. Y no me picaron tanto. Pero esta vez las pedí. Y fue lo peor del mundo. Así que. A ver cómo están las costillitas. Para mi mamá feliz. Porque a ella entre más picante mejor. Ya llegamos a las alitas. Y ya tenemos un poquito ahora. Y no sé. Llegamos. Ni siquiera sé si me están escuchando. Llegamos. Y hay como. Cumpleaños o algo así. En el bar. Y es por eso que soy así. La música. Y pues bueno. Ya vienen de súper ambiente. Pero bueno. Estamos esperando. A que llegue la persona que nos va a enseñar. O que nos va a vender. O para poder ordenar. Les voy a enseñar lo que les tengo. Les enseñaron. No sé si no lo veo. Había empezado a clavarle el diente. Pero no acordé que les dije que ahora sí les iba a enseñar. No sé si no les iba a enseñar.